La segunda charla de esta jornada, para ello nos acompaña el doctor Jorge Maldonado, quien nos contará sobre la comunidad de LALA y del LALACIC. Jorge Maldonado es profesor asociado de la Universidad de Cuenca, coordinador de la comunidad analítica de aprendizaje en Latinoamérica, es la persona indicada para hacer la conexión con nuestra comunidad. Doctora en Ciencias de la Ingeniería en el área de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se centra en la autoregulación en MOOS, aprendizaje híbrido, minería de procesos y analítica de aprendizaje. Dejo con ustedes a Jorge. Adelante. Eliana, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas las personas que están asistiendo a estos LALA Training Days y a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Me podrían regalar permisos para poder compartir mi pantalla, por favor? Bien, mientras comparto mi pantalla, les mando un cordial saludo desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador, donde me encuentro actualmente. Como bien dijo Eliana, trabajo en la Universidad de Cuenca y también en el proyecto para la Pontificia Universidad Católica en Chile. El día de hoy queremos contarles cuál ha sido la evolución de la comunidad latinoamericana de analíticas de aprendizaje. Realmente cuando arrancó el proyecto, uno de los grandes retos que teníamos era el de esta comunidad. Entonces queríamos agrupar la mayor cantidad de personas posibles dentro de la comunidad con el objetivo de que podamos compartir, podamos conversar y podamos organizar cosas en conjunto. Bien, muchas gracias por los permisos. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Perfecto, muy bien. Como ustedes saben, el proyecto LALA tiene o surge más bien dicho a través de un proyecto fondeado por la Unión Europea, donde intervienen tres universidades, como son la Universidad de Edimburgo, la Universidad Católica de Lobaina y la Universidad Carlos III de Madrid. Y la idea era justamente crear esas capacidades para poder adaptar, crear ciertas analíticas de aprendizaje desde lo que son las comunidades europeas hacia Latinoamérica, pero con la idea de que se puedan compartir las mejores prácticas. Hoy en la mañana tuvieron una reunión justamente, una sesión donde vieron el tema de los pilotajes, cómo se llevó y es increíble ver cómo hemos podido también alrededor de las herramientas crear esta comunidad, para compartir buenas prácticas. De hecho, el tema de crear o desarrollar analíticas de aprendizaje es muy contextual, pero el camino recorrido en estos tres años sirve en bastante ejemplo para la comunidad. Del lado latinoamericano, en Ecuador está la Escuela Universidad de Cuenca y del lado chileno está la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Austral de Chile. Entonces, la idea general del proyecto, como les comentaba, era esta, el de poder crear, adaptar, implementar y adoptar herramientas de analítica de aprendizaje, que sobre todo nos permitan mejorar los procesos, pero tomando decisiones en base a los datos. Y esta es una de las grandes diferencias, ya no solo en base a las percepciones. Estamos terminando ya el proyecto justo en este mes. Realmente nos tuvimos también que adaptar al tema de la pandemia, porque teníamos pensado hacer también pilotos presenciales, pero nos tocó hacerlo de forma virtual. Y bueno, realmente los resultados que se van a publicar, el manual, el handbook del Alabook, yo creo que va a ser una buena guía para también toda la gente que ha acompañado, nos ha acompañado durante más de estos tres años y medio de proyecto. Y que les haremos llegar, obviamente, por medio también de la comunidad. Y un aspecto que nos preocupaba era este, ¿no? Este, el tema de la sostenibilidad del proyecto y de la comunidad a lo largo del tiempo. Si bien estos tres años comenzamos, este, a trabajar el tema de la comunidad, pero una de las preguntas que generalmente nos hacemos es, bueno, ¿y por qué es tan importante contar en Latinoamérica con esta comunidad? Y una de las razones, yéndome un poquito en retrospectiva, se debe a esto, ¿no? En Latinoamérica, desde el año 2011, ¿no es cierto?, a medida que ha ido pasado el tiempo, hemos podido ver que la mayoría de las contribuciones en temas de analíticas de aprendizaje han sido escritas en inglés y han sido básicamente contribuciones a la conferencia LAC. Y muchos miembros nos han contado y nos han dicho, Bueno, este, está bien ir a LAC, pero a veces nosotros estamos empezando en esto de las analíticas de aprendizaje. LAC, el Learning Analytic Knowledge Conference, es una conferencia a nivel mundial que es muy exigente en los artículos que uno presenta y para una comunidad naciente como es la nuestra, generalmente dar ese primer salto a escribir artículos en inglés en una conferencia tan fuerte como es LAC, realmente hace que los trabajos que se estén creando en Latinoamérica no se hagan visibles, y esa fue una de las principales preocupaciones que teníamos. Y, por ejemplo, podemos ver que en el 2011 había un artículo en LAC, luego habían tres, seis, en el 2015 fue el mejor año, donde habían dieciocho artículos, y luego en 2016 nuevamente habían solo dos artículos. Entonces, pensábamos que a lo mejor no había una comunidad y que eran investigadores puntuales que tenían conexiones con otras universidades que lo estaban haciendo. Pero a partir de un estudio que se realiza en el año 2017, nos damos cuenta de que sí hay grupos de investigación de analíticas en Latinoamérica. De hecho, en ese momento se detectaron 28 grupos de investigación. 20 de ellos estaban en Brasil, 5 en Colombia, uno en Chile, en México, y otro en Paraguay. Entonces, comenzamos a ver de que no había una conexión, no había una sinergia, no había una visualización de todo este trabajo. De tal manera que todos los esfuerzos estaban siendo de pronto aislados y cada uno trabajaba como una isla. Y ya no queríamos eso, queríamos unir justamente a la gente. Y a partir de eso, claro, el objetivo principal de la comunidad es esto. Crear justamente una red multidisciplinar, no solo de investigadores, sino también de docentes, para impulsar en conjunto esto de las analíticas de aprendizaje. Ustedes saben que el actor más importante en un tema de analítica siempre viene a ser el profesor. Si el profesor decide no utilizar las herramientas de analítica, pues bueno, los esfuerzos serán en vano. Entonces, pedagogía y tecnología o educación y tecnología se conjugan aquí. Parte de los beneficios de esta comunidad inicialmente fueron justamente esta, la de difundir los trabajos de los investigadores. Poder también dar acceso a herramientas y posiblemente en el futuro datos de la comunidad para que la gente pueda también correr sus propios pilotos en las instituciones. Dar acceso también a todos los entregables del proyecto y capacitar por medio de talleres presenciales online o algún tipo de iniciativa que permita difundir el conocimiento. Entonces, la comunidad surge con este objetivo principal y, bueno, esta parte de beneficios que queríamos extender inicialmente, ¿sí? Y, bueno, ¿qué cosas alcanzamos durante estos tres años de proyecto y de comunidad? Fue muy gratificante, ¿sí?, al poder haber tenido tres conferencias, ¿sí?, latinoamericanas de analítica de aprendizaje. La primera que se realizó en Guayaquil, donde tuvimos más de 100 asistentes. La segunda que la realizamos en la Universidad Austral de Chile. Esto fue por marzo del 2018, recuerdo, donde también tuvimos cerca de 70 asistentes a la conferencia. Y una tercera conferencia que, obviamente, por las situaciones actuales, nos tocó llevarla de forma virtual. Pero, al mismo tiempo, esto nos permitió explorar, por ejemplo, el tema de tener conferencias híbridas y poder extender a todas las personas que, a lo mejor, no pueden viajar. Porque en Latinoamérica hay distintas conferencias y ustedes saben que los recursos son limitados. Pero en esta conferencia virtual tuvimos más de 200 participantes y eso nos llevó a pensar de que las futuras conferencias que se organicen, pues, bueno, las vamos a organizar en una manera híbrida. Y yo creo que esa va a ser la tendencia para poder extender aún más las posibilidades para que llegue gente de toda la comunidad. La primera fue, como les dije, en Guayaquil. Luego fue a Chile. Regresó a Ecuador nuevamente a la ciudad de Cuenca. Pero luego ya les voy a contar dónde se va a realizar la siguiente conferencia. En relación, por ejemplo, a la publicación de artículos científicos o diseminación del trabajo investigativo de los distintos países, en la primera conferencia recibimos cerca de 37 artículos, en la segunda 35 artículos, y en la tercera 25 artículos. En este tema también nos pusimos a pensar qué pasó en la tercera conferencia que una menor recepción de artículos. Y esto tuvo que ver también con el efecto de la pandemia. Si bien recibimos menor cantidad de artículos, pero tuvimos una tasa de asistentes mucho mayor, es decir, como les comentaba, aquí tuvimos cerca de 200 personas. Y esto fue dado a los tiempos cortos que se tuvieron. Uno, para poder enviar los artículos, y dos, porque realmente la carga académica en las universidades subió demasiado con la pandemia, y yo creo que en algún momento nos asfixió y no pudimos recibir todos los artículos que queríamos. Mucha gente finalmente que había enviado sus abstracts, luego se disculpó y nos dijeron que efectivamente no iban a poder completar. Pero bueno, lo interesante de esto es que generalmente hay cerca de 12 países que están enviando sus artículos a la conferencia. Bien, y con respecto a algunas actividades que hemos estado haciendo, generalmente tratamos durante el año de si bien tenemos la conferencia, pero también cada seis meses o en el intertanto, realizamos algunos simposios, ya sea en Europa, aprovechando conferencias, por ejemplo, como LAC, para diseminar el trabajo que se hace en Latinoamérica, o por otro lado también algunos congresos nacionales, por ejemplo, como puede ser el TICC en Ecuador, o pueden ser otros tipos de congresos que se llevan a cabo en los distintos países, como puede ser también conferencias asociadas a lo que es el CLEI, el ACLO, etc. Dentro de todo este tiempo hemos realizado cerca de 18 talleres, bueno, con este serían 19, y más de 25 presentaciones, sí, de forma presencial y de forma virtual, en distintos países de Latinoamérica, donde hemos podido trabajar de lado conjuntamente, y nos han abierto también las puertas para que el tema de analíticas, hay una especie de alfabetización en este tema. Un poquito también haciendo hincapié en que una cosa son los análisis de datos, y otra cosa es la analítica del aprendizaje. El análisis de datos se puede hacer a cualquier nivel, pero la analítica de aprendizaje tiene un contexto específico, y es el tratar de mejorar justamente los procesos de enseñanza y aprendizaje retroalimentados por medio de los datos, de lo que nos cuentan los datos. Actualmente la comunidad cuenta con cerca de 216 investigadores que están registrados, o que han llenado un cuestionario y nos han indicado su intención de que les mantengamos informados con noticias. Hay cerca de 83 instituciones que están adheridas, que pertenecen a esta red de universidades o de instituciones en Latinoamérica, de cerca de 25 países que están colaborando, y estamos haciendo diseminación de muchas cosas. Tenemos el sitio web, ¿no es cierto?, el sitio web del proyecto, que es donde se mantiene generalmente todas las noticias del proyecto, por ejemplo, acerca de lo que es LALA, los resultados del proyecto. De hecho, les invito a que visiten esta sección, porque aquí están generalmente los demos de las herramientas, con videos, material, accesos, incluso para que puedan ver cómo funciona. Hay una sección primordial que es el de la comunidad LALA, donde les cuentan los estatutos, cómo adherirse a la comunidad. Y hay una sección interesante también que es de diseminación, donde estamos compartiendo boletines, que ya les voy a comentar también cuáles son, que tienen generalmente artículos de interés, experiencias también de pilotaje de las herramientas, etcétera. Y aquí una sección donde están prácticamente fotografías, evidencias, y un poco hemos compartido cuál es el ambiente que se vive dentro de lo que son las conferencias de LALA. Con respecto a los boletines, generalmente emitimos boletines de tipo anual. Si en este caso, como el proyecto se extendió también un poco más, tenemos cuatro boletines que contienen básicamente toda la ejecución del proyecto y que les va comentando poco a poco cuáles han sido los avances que vamos teniendo. Estos boletines, generalmente los enviamos a la comunidad, son de acceso libre, y contienen también información que muchas veces estamos utilizando para realizar casos de estudio y ver cómo poder transferir justamente desde la investigación ya hacia la parte de academia o la parte de industria el tema de las analíticas de aprendizaje. También mantenemos canales de comunicación, como son Facebook, ResearchGate, Twitter y YouTube. Aquí les he dejado los enlaces para que ustedes, en el caso de que también quieran seguir este tipo de material que vamos creando, pues bueno, se puedan asociar a los distintos medios digitales para que puedan conocer las distintas iniciativas que se van desarrollando. También hemos tratado de mantener lo que son noticias mensuales, donde generalmente damos a conocer distintas iniciativas como las conferencias, por ejemplo, en el caso de que hayan algún tipo de entrenamiento en el espacio europeo y les interese también asistir, asociado obviamente a SOLAR, que es la Society for Learning Analytics Research, ¿sí? Y también algunas iniciativas que hemos realizado y que a continuación, bueno, les vamos contando. Realizamos algunos webinars donde tuvimos gente invitada de Latinoamérica que nos iba contando cómo aplicaban ellos analíticas de aprendizaje en sus distintos contextos de estudio. Y algo también que pudimos hacer extensiva a la comunidad fue una iniciativa que mantuvimos con Coursera y durante la pandemia, sí, este, dimos acceso a más de 350 investigadores en Latinoamérica que se vieron beneficiados, accedieron a la plataforma Coursera y pudieron hacer los cursos de su interés y pudieron certificar estos cursos, pero sin necesidad de tener que hacer un pago por el certificado del curso. Entonces, estuvimos monitoreando esto y 350 investigadores certificaron cursos relacionados con ciencia de datos, con Machine Learning, de las distintas universidades. Había un portafolio de más de 3,600 cursos y, bueno, fue algo que también pensamos que puede contribuir en el tema de alfabetización y sobre todo también de capacitación, ¿no? El poder ofrecerlo. Entonces, con todo este antecedente también nos pusimos a pensar, ok, en el, desde el punto de vista de la educación, ¿qué podemos hacer para difundir un poco más programas o estructurar un programa, por ejemplo, en analíticas de aprendizaje? Entonces, aquí con la ayuda de lo que es Learning Analytics Perú, sí, y la Pontificia Universidad Católica del Perú, lanzamos un primer programa de analíticas de aprendizaje en Latinoamérica que de hecho se dio a cabo el año pasado a partir del 3 de noviembre y finalizó recién en el mes de febrero. Fue la primera vez que hacíamos un programa de estos y queríamos ver qué tanta acogida tenía y si es que a la gente realmente esto le interesaba, ¿no? Y fue interesante las experiencias que tuvimos ahí y vamos a armar un segundo programa justamente en este sentido de analíticas de aprendizaje. En este programa lo que se ve prácticamente es una transferencia de todo lo que aprendimos en el proyecto directamente en este programa. Entonces, en tres meses los participantes aquí comienzan a ver desde una introducción a lo que es las analíticas, entienden cuál es el contexto, ejemplos, casos prácticos, hacemos casos de estudio. De hecho, aquí utilizamos mucho los boletines que tenemos porque son una fuente de información rica y de última mano con avances en el tema de la investigación. Luego hay un segundo módulo donde nosotros enseñamos a utilizar el ALA Framework a cada uno de los investigadores para que un enfoque de arriba abajo o de abajo hacia arriba ellos puedan empezar a concebir qué herramientas podrían diseñar y cómo podrían hacer las estratégicas dentro de las organizaciones. Luego de eso hay un módulo donde les enseñamos justamente ya a trabajar con datos. Trabajamos con datasets anonimizados pero de contextos reales donde lo que hacemos es de que las participantes crean sus propios dashboards o planifican sus propias herramientas y finalmente trabajan en un proyecto final que tiene que estar relacionado con su institución. Esto fue lo que estuvimos trabajando y bueno va a haber una segunda corte que les podemos ya poco a poco ir anunciando para que quienes estén interesados pues bueno se puedan adherir. Y durante estos tres años y medio de comunidad también queremos hacer extensiva el agradecimiento a muchas personas porque el trabajo en comunidad no es de una persona sino es de un conjunto de personas miembros asociados que están apoyándonos y están colaborando y realmente la comunidad se debe a ellos y es por ellos. Y en ese sentido obviamente queremos agradecer a Daniel Navarrete Andrés Paredes y Susan Gracia que ellos prácticamente levantaron esta iniciativa de LALA Perú Learning Analytics en Perú y han hecho también o nos han ayudado muchísimo a difundir el trabajo que estamos haciendo dentro de la comunidad y la idea sería crear por ejemplo en cada uno de los países este tipo de organizaciones organizaciones sin fines de lucro pero que por ejemplo sirvan para que en cada país podamos visualizar todos los trabajos que se están realizando también con quienes hemos trabajado bastante y nos han ayudado mucho en la diseminación es el IDEC Lab también de la Universidad de Concepción y bueno Alejandra Maldonado su directora ejecutiva pues también muchas veces ha estado invitando a gente de la comunidad ellos también recibieron un entrenamiento en situ por parte de la comunidad en el tema de analíticas de aprendizaje y bueno hemos tenido una buena colaboración y un agradecimiento a ellos también a Arturo Corona de México quienes por ejemplo tienen una maestría en Learning Analytics desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y por ejemplo ellos estuvieron adoptando parte del framework realizaron algunas tesis relacionado con esto y se estableció una colaboración bastante interesante y mantenemos actualmente colaboraciones con ellos también a Sergio Cardona de Colombia de la Universidad de Quindío ellos tienen doctorado en educación pero tienen específicamente un módulo que es de Learning Analytics en el cual también la comunidad pudo participar y las personas que hacen sus doctorados pues bueno están viendo esta otra visión que les puede aportar para también realizar sus trabajos también Klinge Villalba de Perú de la Universidad Nacional San Agustín con él pudimos trabajar en Perú también durante una semana una capacitación bastante intensiva en temas de investigación de analíticas de aprendizaje y de hecho la Universidad Nacional San Agustín es la universidad que va a hostear o que va a ser el anfitrión de la siguiente conferencia y ya les cuento un poquito más de eso no me quiero adelantar así que estas personas organizaciones instituciones un cordial y un gracias sincero de parte del proyecto y también a Cedia un agradecimiento especial que fue quienes nos ayudaron en la última conferencia virtual y también en las otras conferencias y han sido también un canal de difusión a través de sus contactos de redes por medio de redes clara del proyecto internet 2 que ayudan a visualizar también las conferencias los simposios todo lo que hacemos en relación a lo que son las analíticas de aprendizaje aquí hay unas imágenes del consorcio siempre me gusta compartir estas imágenes porque es la gente del proyecto en acción como dato curioso aquí está Javier Ochoa quien estuvo inicialmente con nosotros acompañándonos en el proyecto aquí fue la primera reunión donde nos conocimos todos por primera vez en Chile acá estábamos en la Universidad Astral de Chile también donde nos recibieron con todo el cariño con todo el amor acá tenemos a Valeria también que ahora está en Madrid disfrutando de la gastronomía española y haciendo también terminando su doctorado y bueno aquí presentando algunos trabajos en el intertanto también bueno teníamos gente como Rafael que es de Brasil gente de la Universidad Católica de Lobaina acá está también Paola y bueno acá a las personas europeas las montamos en un bus en la ciudad de Guayaquil y bueno con ellos salimos a pasear y para ellos fue una gran experiencia este es parte del consorcio que estuvo trabajando como ustedes ven no ha sido una sola persona esto ha sido un trabajo de más de 35 personas que han estado trabajando en el proyecto pero bueno como suelen decir este todo proyecto tiene no es cierto un final feliz y por otro lado no es cierto mucha gente dirá bueno y ahora qué va a pasar con la comunidad de Lala se acaba el proyecto y se acaba la comunidad y como les decía no queríamos esto queríamos que esta comunidad tenga continuidad y justamente con el apoyo de SOLAR que es el Society for Learning Analytics Research que es la Organización Mundial de Analíticas de Aprendizaje que lleva temas de investigación lleva la conferencia LAC gracias a ellos se pudo crear lo que se denomina el LALASIG o el grupo interés especial de interés LALA que va a permitir que la comunidad tenga su continuidad y este es un grupo especial de interés donde van a estar investigadores instituciones empresas dentro del marco de todo lo que es el Learning Analytics el objetivo de este LALASIG o de este grupo especial de interés es justamente también este continuar el trabajo de la comunidad y facilitar por ejemplo el intercambio de conocimiento entre las comunidades internacionales es decir no solo ya dentro de la comunidad latinoamericana sino también esto sea escalable hacia por ejemplo países como Estados Unidos países en Europa donde están las conferencias también bastante importantes a nivel mundial como es la LAC y que por ejemplo puedan ellos también tener una visión de lo que se está haciendo en Latinoamérica también queremos apoyar por ejemplo actividades locales y regionales todo relacionado por ejemplo en temas de conferencias de talleres si es que alguien necesita por ejemplo un taller ad hoc para su universidad en relación a analíticas o tiene por ejemplo un programa de posgrado o quiere realizar un training day como el que estamos haciendo pues cuentan también con el apoyo del grupo para poder hacerlo también queremos por ejemplo compartir todo lo que son buenas prácticas relacionadas ya a la aplicación de la LALA Framework vamos a liberar este LALA Handbook que prácticamente es un compendio creo que son 30 páginas de todo el proyecto pero que muestran un how to implementar learning analytics ¿no es cierto? desde una perspectiva institucional tecnológica también respetando temas de ética y privacidad de los datos y también la parte de la comunidad para poder compartir justamente todo este tipo de cosas también avanzar y encontrar redes por ejemplo de investigación es decir que podamos hacer visible el trabajo que están haciendo en Colombia en Venezuela en Chile en Brasil y que se puedan extender lazos para trabajar con las universidades europeas norteamericanas realmente hay muchas posibilidades también para gente que está haciendo sus maestrías en Latinoamérica hay posibilidades de becas por ejemplo para asistir a los eventos hay escuelas de verano generalmente solar y a través del grupo LALASIC se van a seguir organizando estas escuelas de verano para investigadores jóvenes yo pude asistir a dos de ellas mientras hacía mi doctorado y les puedo decir que es una experiencia fantástica aparte de que nos tratan súper bien algunas personas se preguntan ¿y qué tal la comida? la comida es espectacular pero más allá de eso el tema es de que se establece una red de contactos súper interesante y a partir de esos contactos hemos podido articular colaboraciones investigaciones hacer artículos con gente del todo el mundo que a lo mejor por nuestra cuenta no lo podríamos hacer o resulta más complicado y tuvimos acceso a investigadores muy renombrados de mucho tiempo atrás que iniciaron todo esto y sobre todo también se hacen en lugares espectaculares recuerdo allá por el 2014 se hizo en la universidad de Harvard entonces no era solo el hecho de asistir a la escuela de verano de Learning Analytics sino también conocer universidades emblemáticas como esta también se realizó igual esto en Stanford fue al NYU de Nueva York entonces igual en Michigan por ejemplo así que también aparte de aprender establecer contactos pues bueno se hacen unos lugares impresionantes y es parte también de lo que quiere ofrecer la comunidad y lo que estamos trabajando actualmente sí también es ver esta parte de lo que es la formación queremos trabajar MOOCs libros hacer capacitación y difundirlo de forma abierta para la comunidad y para esto dentro del ALASIC se ha entregado una serie de grupos de trabajo que van a estar relacionados por ejemplo con gobernanza y las membresías es decir la gente que quiera pertenecer a este grupo pues obviamente la inscripción es abierta no tiene costo y queremos organizar también escuelas de verano en latinoamérica traer gente de otros lugares para que vengan a latinoamérica y tengamos una semana pues de acá también tenemos los lugares para el asiaco en latinoamérica y también es bueno hasta promocionarlos hay un grupo de trabajo de comunicación que va a mantener por ejemplo una estrategia un poco más agresiva en el sentido de una comunicación más continua más frecuente ya con una estructura un poco más estable en ese sentido un grupo de educación y de eventos que van a trabajar de forma conjunta también en esto último que les estoy comentando si bien y un poco si es que están interesados en conocer un poco más sobre esto de la LASIG si aquí les he dejado este el sitio web al cual pueden acceder si donde van a encontrar también el comité de hecho la LASIG al frente va a estar la doctora Isabel Hidiger y un grupo como les decía de trabajo en distintas áreas que vamos a estar apoyando justamente esta iniciativa de la LASIG y queremos seguir manteniendo como eventos principales la conferencia anual lo que son los LASIG local no es cierto también auspiciados por Solar aquí vamos a poner tener también la presencia de gente emblemática en este tema a través de webinars a través de keynotes etcétera y mantener por ejemplo newsletters materiales y otro tipo de actividades entonces yo los quiero invitar cordialmente ya que se vayan preparando para nuestra cuarta conferencia y este es un anuncio también importante que queríamos hacerlo la cuarta conferencia LALA 2021 que va a realizarse del 19 al 21 de octubre va a ser en la ciudad de Arequipa de Perú organizado por la Universidad Nacional de San Agustín y una preocupación también de los investigadores era la siguiente actualmente en Latinoamérica tenemos algunas conferencias a las que asisten o nos vemos generalmente los investigadores que es el CLEI el LACLO ¿no es cierto? y ahora tenemos también el ALA entonces no queremos competir entre conferencias y una cosa que hicimos fue justamente unirnos y fusionarnos con LACLO LACLO es la conferencia latinoamericana nació como de objetos de aprendizaje ya hace 16 años atrás pero ahora se renovó y es de tecnologías educativas para el aprendizaje también entonces esto va de la mano con la parte de analíticas de aprendizaje y nos hemos unido entonces de aquí en adelante LACLO se va a organizar de forma conjunta en las mismas sedes y en las mismas fechas con el objetivo de que de que podamos hacer crecer aún más de esta comunidad probablemente hay gente del LACLO que a lo mejor escuchó alguna vez de analíticas pero ahora vamos a tener una conferencia de analíticas cercana a ellos y yo sé que va a haber mucho interés para poder colaborar igual gente que ha estado haciendo analíticas y a lo mejor ve lo que está haciendo la comunidad de LACLO y la idea es fusionar LACLO mantiene una comunidad de cerca de 600 investigadores en Latinoamérica y la idea es esto de que cada vez vayamos juntándonos este y vayamos creciendo a lo mejor no sé el próximo después de unos años a lo mejor decidimos fusionar el nombre ¿no? y como va LACLO LALA a lo mejor se me está ocurriendo hacer un LA al cuadrado ¿no es cierto? una fórmula o algo así ya seremos más creativos en este sentido pero la idea es que se mantenga entonces este también es uno de los grandes resultados que tiene el proyecto porque la mayoría de veces los proyectos europeos se financian se acaban y prácticamente estas conferencias se pierden de hecho dentro de estas conferencias LACLO LALA también queremos conversar para unir otra comunidad que es la comunidad de MOOC Maker MOOC Maker fue otro proyecto europeo que fue financiado por la Unión Europea y también tenía una red de colaboración bastante interesante relacionado con tecnologías de aprendizaje pero era específicamente de MOOCs pero alrededor de los MOOCs se comenzaron a ver cosas relacionadas con LALO y con LACLA perdón ya le puse otro nombre dije LALO y LALA ya estoy con tanto acrónimo un poco loco puede ser LALO y LALA si quieren verlo así cuando la gente de LACLO mire esto bueno va a decir ok lo vamos a llamar LALO entonces la idea es seguir sumando gente de Latinoamérica de las distintas conferencias y poder hacer un grupo bastante grande ojalá ojalá en el 2022 toda esta gran comunidad nos podamos ver de forma presencial en un gran evento quisiéramos ver no sé trescientas cuatrocientas quinientas personas en una sola conferencia así que un poco ese es el objetivo les quiero comentar también que próximamente ya en un par de días del 12 al 16 de abril se va a realizar la onceava conferencia internacional de Learning Analytics esto va a ser de forma online les recomiendo les dejo aquí el link y si pueden asistir a la conferencia es un gran espacio y sobre todo porque al ser de forma online pueden asistir a los tracks que les interesa de forma específica hay muy buenas ponencias en este tipo de conferencias y que les puede inspirar a ustedes para hacer trabajos en Latinoamérica así que les extiende una cordial invitación para que puedan asistir se puedan registrar y bien puede ser de que hay algunas personas que a lo mejor están conociendo a la comunidad es la primera vez que están acercándose y la pregunta es bueno yo quiero pertenecer a LALA ¿qué puedo hacer? la gente que ya se había registrado inicialmente en LALA obviamente va a pasar automáticamente a LALA SIG al grupo de especial de interés de Learning Analytics y aquellas personas que quieran justamente adherirse les vamos a pedir que llenen por favor a esta encuesta que está acá si es una encuesta corta donde lo que hacemos es registrar sus datos nada más y preguntarles un poquito sobre su qué hacer en relación a lo que son las analíticas de aprendizaje así que más bien hay una invitación para que puedan registrarse para que puedan luego recibir los boletines estar enterados de toda la información recibir beneficios como estos que tuvimos por ejemplo cuando con Cursera pudimos otorgar licencias para que la gente certifique de forma gratuita y cosas por el estilo así que con esto bueno quiero cerrar mi intervención realmente quiero agradecerles a cada uno de los asistentes que se encuentran el día de hoy para nosotros es importante su presencia sin ustedes nada de lo que hacemos tendría sentido y de hecho la comunidad está para ustedes y por ustedes y lo que queremos seguir manteniendo es esto la comunidad que se mantenga activa de hecho si en algún momento les interesa también hostear o ser los organizadores de estas conferencias pues también nos pueden inscribir una noticia buena es que para el 2022 por ejemplo y 2023 ya tenemos propuestas de gente que está interesada en realizar estas conferencias entonces eso es algo bueno porque habla del interés y del impacto que tiene justamente esta conferencia conjuntamente con Laglo y bueno también entre las organizaciones siempre tratamos de ver lugares interesantes para que también si bien sea un espacio académico también se puedan conocer otros lugares lastimosamente en Arequipa va a ser virtual pero teníamos pensado hacer la conferencia virtual y luego irnos a Machu Picchu que mucha gente conozca este lugar próximo año lo mejor por ahí vamos a las Bahamas o a las Islas Maldivas no sé algo de eso en algún momento algún lugar paredesíaco se nos va a ocurrir para poder compartir con todos les quiero agradecer infinitamente y bueno dejo abierto el micrófono a los participantes por si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto este a lo que puede ser la comunidad o cosas del proyecto muchísimas gracias muchas gracias Jorge veo una persona que quiere intervenir Alex te voy a dar el micrófono tienes que activar tu micrófono Alex se levantó la mano solo dice ok alguien pregunta por Leonilde pregunta por si se podrá compartir el enlace de la reunión de hoy las grabaciones si las vamos a hacer durante después de terminar la jornada y van a ser publicadas en el canal de YouTube de Lala que es Lala Community no sé si hay otras preguntas aquí hay alguien ¿quién? Víctor Grisales Víctor te damos la palabra hola muy buenos días para todos Víctor muy buenos días qué gusto tenerlo aquí en este espacio bien nuestro agradecimiento una retroalimentación rápida del lado colombiano y una y una pregunta tuvimos la oportunidad de participar en la actividad inicial de la comunidad Lala en Guayaquil como simples espectadores posteriormente en Chile ya con un trabajo que resume el tema de analíticas de aprendizaje en Colombia estoy con uno de mis estudiantes de doctorado en esta experiencia maravillosa con intereses combinando temas de ingeniería y pedagogía y tuvimos también oportunidad de conectar por primera vez con la escuela de verano de solar en Vancouver en 2019 justo antes de pandemia nuestra percepción desde el lado colombiano en complemento a lo que el profesor Maldonado ha comentado es que esto ha tomado mucha fuerza pero todavía no estamos suficientemente articulados y lamentablemente perdimos la invitación a la tercera conferencia Lala creo que nos enteramos demasiado tarde yo estoy un poco como sorprendido en mi misma actuación porque tratamos de estar muy atentos a esto y se nos fue ahora ya digamos teniendo el marco de la siguiente conferencia 2021 pues seguramente estaremos más atentos paso un poco a las acciones internas creo que uno de los retos mayores que hemos encontrado es poder asimilar rápidamente pilotos en cursos que den la confianza institucional para saber que esto no va a generar ni complicaciones mayores algunos administrativos lo ven así ni digamos mucha carga entonces quisiera explorar con ustedes esto y abrir una puerta en Universidad Nacional de Colombia uno de nuestros profesores líderes de otra ciudad yo estoy en Bogotá el profesor está en Manizales inclusive institucionalmente creo que tenemos ahí vínculo con la comunidad Lala desde el lado de Universidad Nacional Manizales nuestra universidad tiene varias sedes a nivel de todo el país y hay un contacto digamos con las personas que trabajan en procesos de innovación pedagógica a nivel de la sede de Bogotá en donde tenemos 30.000 estudiantes obviamente no nos vamos a lanzar a algo tan grande porque no tenemos todavía la experiencia entonces quisiera proponer en este espacio la digamos manifestar nuestro interés de hacer pilotos prontos como profesor de ingeniería tenemos un grupo de unos 8 profesores 10 profesores que trabajamos en temas de pedagogía e ingeniería y también hemos tenido un par de herramientas que yo creo que podemos rápidamente hacer pilotos en cursos en facultad de ingeniería particularmente y por la cercanía a las directivas digamos poder mostrar los resultados y de pronto abrir algo a un nivel más amplio en Colombia lo segundo que quiero plantear es lo hablamos en Guayaquil pero pues eso no se concretó nosotros en la facultad de ingeniería tenemos escuelas de verano que van a mitad de año y también unas escuelas de formación que van al inicio del año es decir los periodos de julio y junio julio y enero febrero a veces la universidad coloca recursos y podríamos pagar invitados por ejemplo temas de conferencias etcétera a veces no tenemos los recursos suficientes para financiar todo alojamientos en fin pues ahora en pandemia mucho más difícil pero quiero abrir la puerta de mover digamos de fortalecer la comunidad lala y eventualmente pensar en una escuela de verano liderada desde la universidad nacional de colombia con participación de la comunidad latinoamericana si ustedes lo consideran a bien entonces pues son esencialmente estas dos cosas el tema de poder realizar pilotos el tema de eventualmente lanzar algo liderado desde universidad nacional de colombia donde no tenemos todavía tanta experiencia pero sí muchas ganas y lo tercero si me lo permiten hemos venido trabajando yo trabajo particularmente en temas de control automático y desde hace unos 4 o 5 años interesado en temas de pedagogía hicimos un trabajo doctoral en temas de supervisión de procesos donde analizamos datos en forma masiva y detectamos comportamientos más bien agrupamientos dinámicos a medida que datos de proceso van cambiando creemos que puede haber un traslado al tema de analíticas de aprendizaje en análisis temporal de comportamiento de las personas que están participando en procesos de aprendizaje entonces todavía no tenemos toda la claridad de cómo conectar estas dos cosas pero pues el trabajo está hecho y queremos abrirnos aprovechando este espacio con la comunidad Lala a eventual cooperación para nosotros ha sido un poco restringido el poder acceder a datasets que tengan las características digamos de cambio temporal que se presten digamos para hacer análisis con la algoritmia y eventualmente extender esto del dominio de supervisión de procesos hacia el dominio de analíticas de aprendizaje entonces quería plantearlo a la comunidad y nuevamente agradecer todo el esfuerzo porque sin conocernos con muchos de ustedes han permeado el pensamiento y los deseos de progresar en esta línea en América Latina gracias muchísimas gracias Víctor por sus palabras y no nosotros encantados a ver de hecho como les comentaba al inicio el hecho de la comunidad establecer la comunidad era un reto inicialmente en el proyecto porque no sabíamos la acogida que se podía tener y también como ustedes saben a la par todo esto el trabajo que se hace generalmente es una suma de muchas voluntades para poder mantenerlo y realmente de eso es de lo que echamos mano y tratamos de hacer el mejor trabajo posible en la medida también de los recursos que se disponen por otro lado es una pena que se haya perdido de la tercera conferencia también le comento cuando íbamos a lanzar el call for papers y ver el lugar ya lo teníamos visto pero justo inició la pandemia y bueno ingenuamente pensábamos que hasta el mes de septiembre que era cuando se llevó la conferencia teníamos incluso como proyecto la esperanza de que no en unos seis meses probablemente si nos vamos a poder ver vamos a poder viajar nos vamos a ver en cuenca y un poco eso puede ser que haya sido un factor para que a lo mejor la información no haya llegado a tiempo realmente también es una buena retroalimentación porque ahí debemos fortalecer justamente los distintos canales y asegurarnos de que esto llegue a quien tenga que llegar en ese sentido así que más bien muchas gracias por esa retroalimentación y de hecho el trabajo de estos tres años estamos ahora estructurando un nuevo plan justamente para seguir manteniendo esto y una de las cosas que queremos hacer y extiendo ya desde este momento Víctor a usted y el resto de personas o espectadores la invitación para que ustedes se involucren dentro también de la parte de dirección de lo que es la comunidad LAL es decir que formen parte del equipo de trabajo porque si bien inicialmente el proyecto tenía un grupo de gente que arrancó con las universidades que llevamos el proyecto adelante pero aquí la puerta está abierto para que todos puedan liderar las iniciativas y eso es lo que queremos y a mí me parece espectacular que podamos comenzar a planificar con ustedes ya una primera escuela de verano y de hecho llevemos esta iniciativa junto con la conferencia a lo mejor podemos organizar la escuela de verano en una fecha y la conferencia en otra fecha y tener cada seis meses por ejemplo interacciones donde podamos tener intercambio de conocimiento de herramientas de pilotaje etcétera o aprovechamos las conferencias y las hacemos ahí así que Víctor en ese sentido toda la apertura si me puede regalar su correo electrónico me lo puede anotar en el chat por favor nosotros nos ponemos en contacto de forma inmediata con usted para ver cómo podemos hacer de que ustedes lideren justamente esto y armar o proyectar de aquí una escuela de verano inicial y una segunda escuela de verano con los distintos temas que ustedes manejan gracias Víctor ahora me anoto su dirección de correo y con respecto a lo que usted comenta esto de llevar justamente la supervisión de procesos hacia la parte de analítica yo creo que es algo interesante y de hecho tenemos unas tesis de pregrado que estamos trabajando actualmente y yo creo que ahí podemos encontrar una sinergia y que estamos buscando también la posibilidad de poder compartir un dataset a nivel de Latinoamérica nos hemos dado cuenta que una de las restricciones que tenemos es que cuando queremos hacer el diseño de la herramienta se da pero cuando a lo mejor queremos ya pilotear o necesitamos datos para poder probar las herramientas a veces nos quedamos un poco cortos y queremos tener como datasets en abierto publicados y esto vamos a ver cómo lo está manejando la comunidad de Solar de hecho ellos tienen ya muy avanzado el tema y queremos ver esto cómo lo hacemos en Latinoamérica también depende un poco de las regulaciones que se tienen en cada país en el caso europeo el tema de la GPRD es muy fuerte por ejemplo hay restricciones para compartir los datos pero bueno aquí en Latinoamérica dependiendo del país todavía hay cierta flexibilidad queremos ver cómo se puede también manejar eso por ese lado y no totalmente agradecidos con ustedes y nos vamos a poner en contacto de hecho les invitamos igual a formar parte ya del comité de educación si a lo mejor les interesa el tema de las conferencias o les interesa hacer igual webinars pues encantado lo que queremos ahora como siguiente etapa es de que universidades o al menos cada 45 días una universidad de cada país que están dentro de la comunidad obviamente comiencen comencemos a tener encuentros encuentros de media hora 40 minutos donde comencemos a intercambiar experiencias y así encontrar también puntos donde podamos colaborar así que eso sería y nos ponemos ahora en contacto con usted Víctor y más bien muchas gracias por su retroalimentación muchas gracias Víctor y muchas gracias Jorge por la respuesta tenemos también una pregunta de una persona que dice que no ha trabajado en analíticas y le parece muy interesante y quisiera saber si en las actividades de octubre se indicarán metodologías para el desarrollo de analíticas de aprendizaje bien si estamos planificando hacer un mini taller de lo que fue el programa este de analítica de fundamentos de analítica de aprendizaje con la Universidad Católica del Perú vamos a hacer un mini taller de unos tres días son unos tres módulos que tenemos planificado hacer un primer módulo que es de fundamentos de analíticas donde mostramos a ver decimos que son las analíticas les contamos cuál es la base conceptual les mostramos ejemplos casos prácticos ejemplos de sistemas implementados ventajas desventajas buenas prácticas luego vamos por ejemplo y trabajamos con un tema metodológico aquellas personas que a lo mejor son de distintos campos tecnológico educativo les mostramos cuál es el proceso que se sigue cuando uno quiere realizar también análisis de datos para hacer retroalimentación entonces trabajamos con herramientas para programadores y herramientas para no programadores y tenemos ahí un dataset artificial de datos con el que trabajamos y les comenzamos o les enseñamos a que como ejemplo qué pueden mirar en los datos utilizando estadísticas básicas y por ahí algún tema de regresión súper sencillo les enseñamos a utilizar las herramientas y que puedan detectar justamente cosas y lo que decimos y ahí hacemos énfasis es que cada profesor tiene un laboratorio de clase impresionante que es su propia aula de clase y podemos comenzar a hacer analítica desde lo más básico cómo mis estudiantes trabajan sus calificaciones y algunas cuestiones de comportamiento engagement dentro del curso y luego hay un tercer tallercito pequeño que es sobre el tema de visualizaciones de cómo hacer visualizaciones desde un punto de vista cómo elijo las visualizaciones adecuadas cómo validar esas visualizaciones es decir les hacemos pasar por todo un ciclo en tres días donde ellos van desde la idea que tienen de analítica hasta implementar un dashboard sencillo pero por encima para la parte de presentación pero por debajo saben qué tipo de datos son los que necesitan a veces me dicen pero ¿y de dónde saco los datos? necesito contratar sistemas a veces les decimos si tienen un LMS si tienen los registros de las notas si es que llevan bitácoras de asistencia bitácoras de trabajo eso es suficiente para comenzar a hacer analíticas de aprendizaje entonces sí uno de los retos también es hacer esta alfabetización en analíticas de aprendizaje que yo creo que tiene mucho poder porque escala las posibilidades que tiene el docente yo digo la analítica de aprendizaje es como los superpoderes así que tienen los profesores porque cuando trabajamos con cinco o seis personas de manera observacional es fácil llevarnos ciertos los datos pero si trabajamos con cien estudiantes ahí la analítica nos provee como un exoesqueleto para poder ser mucho más potentes en el área el link para poderles inscribir si me deja de pronto su correo porque está por lanzarse ya el tema de la convocatoria para la la conferencia pero todavía está de modo local y lo están migrando ya a un servidor público para que la gente lo pueda ver entonces si me deja su correo yo le hago llegar también esta información o se puede registrar también en la comunidad de la LASIG para que podamos tener sus datos y con todo gusto le compartimos esa información Muy bien muchas gracias Jorge por la presentación por las preguntas la respuesta a las preguntas ya estamos hay una otra sugerencia aquí Leonilde dice ¿podría en esta propuesta abordar los indicadores de gestión? No sé si ya les quiero responder ya entiendo que Leonilde nos comenta esto supongo que parte del taller este que queremos organizar de hecho en la parte de visualización mostramos distintos tipos de indicadores unos de actividad en el curso y otros que son de gestión de hecho sí la ventaja que tenemos en este sentido es de que el proyecto se preocupó justamente y este era como ¿qué es primero el huevo o la gallina o qué es primero lo hacemos la analítica desde forma institucional o desde dentro del aula de clase entonces en este sentido tenemos nosotros una perspectiva una mirada con doble enfoque este top down bottom up porque como les decía creemos que si es que el profesor no utiliza la herramienta no hacemos nada teniendo políticas institucionales pero también si es que no hay políticas institucionales que apoyen al profesor el profesor tampoco puede ayudar entonces son un doble enfoque que debemos trabajar y con respecto a estos indicadores podemos mostrar una serie de indicadores de gestión que les pueden ayudar a ustedes para entender a un nivel mucho más de macroanalíticas cómo poder trabajar con esto porque tenemos las microanalíticas las mesoanalíticas y las macroanalíticas que es para toma de decisiones gracias no sé si queda alguna otra pregunta una sugerencia tal vez Jorge que si el link que tú habías hecho para inscribirse en la comunidad LALACIC tal vez lo pudieras poner en el chat sí por supuesto por supuesto lo puedo guardar ahora mismo ahora mismo lo comparto Cristian tiene una pregunta muy bien tiene una pregunta Jorge mira lo que pasa es que le sí espero pronunciar bien el nombre también había participado en la sesión pasada y ya trabaja en biblioteca entonces me llama la atención porque así rápidamente no he encontrado vínculo entre analíticas y bibliotecas por ejemplo no sé si tiene algún algún proyecto de analíticas como con bibliotecas y uso de bibliotecas dentro de tu de tu conocimiento o alguno de los que está presente porque creo que podría ser interesante hay un desafío interesante yo entiendo es uno de los factores que se usan para describir el la el comportamiento de los estudiantes ha sido nombrado en la literatura como un factor creo que se mal no recuerdo creo que también una iniciativa en la católica que escuché hace un tiempo respecto al uso de bibliotecas claro como un antecedente más de la traza del estudiante de cuánto pedía libros con qué frecuencia qué tipo de libros pedía y eso se le hacía analítica y alimentaba como un campo más de todos los otros datos de los LMS y todo lo demás me parece mucho que vi algo de la católica pero lo estoy diciendo muy así como de lo que tengo aquí guardado en mi memoria sí con respecto a esto Cristian realmente he visto proyectos que trabajan haciendo analítica de datos sobre el tema de los repositorios pero una analítica de aprendizaje como tal donde integren bibliotecas no he visto todavía algún ejemplo pero yo creo que Cristian bueno ahí tiene un proyecto ya que puede desarrollar y puede pedir fondos para hacerlo y nos invita a todos a participar de hecho sería espectacular encantados nosotros pero no pero miren lo máximo que hemos hecho en tema de recursos más que bibliográficos hablo de recursos digitales es ver por ejemplo como los estudiantes interactúan con estos recursos ya sean video lecturas sean pdf tanto en Moodle como por ejemplo para las plataformas de MOOCs y también les quería comentar que vamos a liberar un plugin para Moodle que es también un poco una evolución del trabajo que hemos hecho en el proyecto Lala inicialmente teníamos una herramienta que era Not My Progress que era para los MOOCs en Coursera que era para apoyar autorregulación luego lo hicimos para Moodle una primera versión solo para estudiantes y ahora tenemos una herramienta bastante madura que de hecho es la versión 2 de Not My Progress pero que apoya la clase invertida tanto al profesor y al estudiante ya lo hemos testeado está corriente en ambientes con datos reales con usuarios así que va a ir súper testeado para que nadie nos diga que no funciona nos va súper bien y hemos hecho ya unos pilotos y la idea sería seguir construyendo con la comunidad recibir sugerencias para que esto siga creciendo realmente el tema de Moodle también lo orientamos allá porque es uno de los LMS que más se utiliza en Latinoamérica a excepción de universidades que a lo mejor también tienen por ahí Canvas y también les cuento que del lado de Canvas la Universidad de Concepción está haciendo un proyecto súper interesante en este sentido y podría también dar soporte a quienes utilizan Canvas pero eso es justamente la idea de la comunidad de que podamos identificar los proyectos y podamos ir liberando herramientas para que la gente los utilice de hecho queremos hacer un training aquí con temas de clase también invertida meter un poquito más del tema educativo para que también se conecte con la parte de analítica aquí confluyen realmente varios mundos desde la psicología la pedagogía la tecnología temas de didáctica así que aquí son bienvenidos investigadores de todo lado desde gente que programa gente de educación he visto haciendo analíticas a gente de arte entonces realmente no tienen ni idea en salud también se hace también analítica así que nada todas las comunidades son bienvenidas acá muy bien vamos a ir concluyendo nuestra última jornada de training days les agradecemos a todos y todas por su participación y les recordamos que para información del proyecto y las experiencias pueden visitar la página web la la project donde podrán encontrar una serie de materiales que detallen en profundidad las experiencias compartidas durante esta jornada bueno ya todos lo hemos repetido cierto Valeria Jorge ha ido varias veces a la página para que sepan que ahí tienen toda la información compilada también están los otros canales cierto para los videos y otras posibilidades bien muchísimas gracias esperamos que tengan un excelente día buenos días aún que estén bien un abrazo mucha suerte por allá en Madrid Valeria y un saludo para todos los espectadores que estén bien un abrazo fuerte un saludo a todos en Chile también que estén bien